Me están diciendo en serio que va a estar Doman A ver, seguramente Nacha te contaron que va a estar Eleonora, que va a estar Cristina Está Pachano, puede estar Carmen en la pista, digamos, va a haber otro tipo de gente Doman está, Doman está A ver, me gustaría una devolución ahora de Doman Claro ¿Por qué no debería estar Doman o por qué debería estar? No, Dios libre y guarden, Dios no lo permite No lo he visto bailar, querida Parece que tomó clases de salsa mucho tiempo Picle, aceituna en escareche Es el ritmo que lleva en la sangre ¿De qué? ¿De qué? ¿Perdón? Salsa Salsa golf Baila salsa Ah, bueno, entonces sí, estamos salvados Que Dios les re bendiga Pero también es cierto que cuando viene la presión del minuto a minuto Y la cucaracha te dice, muy bonito lo del ballet clásico Pero se nos están yendo, hay que ver cómo se reacciona Seguro Natcha, te quiero llevar por otro lado Que venga Doman Que venga Doman Que venga Doman Soy el señor Reitin ¿Vos creés que no va a ir? Yo creo que no Sí, su ex Evelyn Sí, sí, la vi prendiendo velas en la casa Y sos tan chicanero, pero mal ¿Velas negras? No, 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 es un santuario para que la llamen Pero que espere que ya la van a llamar ¿Y la figura del santuario? ¿Quién estaba? Marcelo Marcelo, el chato y Jofe Alabado sea Jesús Con todas velas alrededor ¿Vos sabés que la van a llamar? Sí, sí, que espere que la van a llamar, pero está rezando La última semana de marzo la van a llamar si estás en el bailando, te confirmamos Tengo unos rollitos de grasa ¡Vamos!